Víctor Muñoz, el actual entrenador del Real Zaragoza, se ganó aquella final en Berna por dos goles a cero. Goles de Roberto y de Luis López Recarte. Y dos años después, la final de la Copa de Europa en Wembley ante también la Sampdoria, ya sin Víctor Muñoz. Pero sí con Toniño Cerezo. En aquella ocasión todos recordarán el gol de Ronald Koeman. Al año siguiente, Toniño Cerezo se tomó cumplida venganza. En ese partido que les comentábamos de la final, concretamente, de la Copa Intercontinental. Fichó por el Sao Paulo, dejó el fútbol italiano. Y el Sao Paulo derrotó al Barcelona. Y Toniño Cerezo también los aficionados al fútbol español. Los que tienen pues, a partir de unos 20 años, comienza el partido. Toniño Cerezo, Giovan Broncos, Ronaldinho. Lanzamiento de falta. La lanza Ronaldinho, directamente a las manos de Ozawa. A punto estuvo de peinar cruzándose Ludovic Juli. Voy a decir que son los antílopes de Kashima, algo parecido. Todavía Ronaldinho. Balón para Larsson. Larsson, Larsson, el rebate de Larsson. La pelota que se estrella en la parte externa de la red que la portería de Ozawa. Buena cabalgada de Ronaldinho. Y el lanzamiento con la zurda de Larsson. Buscó el palo corto. Ronaldinho. Larsson. De nuevo para Ronaldinho. Demasiado largo para el... De nuevo Ronaldinho. Ante el Naharashi. Sobre Larsson. Belletti. Buscando a Larsson. Hubo falta de Enric Larsson. Sobre Oiva. Y sobre el portero, Ozawa. Ahí chocan. Era Caneco. No era Oiva. Era Caneco. Y Larsson pues se ha llevado a los dos jugadores nipones por delante. Natsumura. Ronaldinho. Ante el Fernando. De nuevo Fukai. Buena la penetración para Irase. Ojo a Irase. Rustu. Primer chute entre los tres palos de Tomoyuku Irase. Buena la acción. Ya han pillado un poquito a contrapía la defensa del Barzun. A Ronaldinho. Ante el Naharashi. Ronaldinho para Van Bromhoen. Lástima. Ha rebotado el Naharashi. Será córner. Buena la acción de contraataque. El combinado barcelonista. ¡Galasashi! 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 Primer saque de esquina. La hechaza de Araiba. Gabri. Pudo empalmar Gabri. Reclaman falta. Ahí está. Posición correcta de Juli. ¡Gol! ¡Gol! La marca de Juli. Posición correcta de Juli. Marcó el francés. Su primer gol desde que es jugador del fútbol del club Barcelona. Kashima Andrers 0-1. Hubo ahí una acción rara ahí. Todos los jugadores del Barcelona esperaban que el árbitro pitase falta. Gabri. Todavía Gabri. Buen recorte ahí de Gabri. El chutraso. ¡Fuera! Buena la acción de Gabri. Y Gerard que podía haber puesto su pierna. Buena la acción del Barcelona en esos contraataques. Muy buena la acción de Gabri ahí. De Nozawa aborta la acción ofensiva de Leti. Recupera a Gerard en corto. Van Braunhorst. Ronaldinho. Ronaldinho. Juli. Ahí está el 0-2. Juli. Juli. Gol. Gol. Gol Juli. Segundo gol de Ludovic. Juli. El pase magnífico de Ronaldinho. Reclama Ronaldinho. Recibe el brasileño. No ha sido buena más alegría. Ahí Ronaldinho. Se deshace de Nara Arashi. Gerard. De nuevo Ludovic Juli enganchado a banda. El centro. Larsson. Gol. Marca Enric Larsson. A los 31 minutos de juego de la primera parte. El tercer gol del Barcelona. El primero de Enric Larsson. Desde que hace un mes aproximadamente se puso la camiseta por primera vez el Barcelona. Debut goleador tanto de Ludovic. Directamente arriba. Van Rijkaard con gente en cate. Se le fue un pelín arriba ese balón. El buen amigo Ronaldinho. Llega Van Rijkaard. Sobre Larsson. Larsson para Gio. Posición correcta de Gio. El empalme de Van Rijkaard. Por encima del travesaño de Ozawa. Está jugando ya a placer el FC Barcelona. Y se están gustando los jugadores. Pensé que si en lugar de chutar. El balón para Ronaldinho. Beletti. Balón largo de Caneco. Buscando a Masuda. De nuevo para Fucay. Mete la pierna muy bien Gerard. Recupera a Ronaldinho. Sombrerito que te crió. A Fucay. Todavía Ronaldinho. Habilitando a Beletti. Por la derecha. Juli. Por el centro Ronaldinho. Recibe Ronaldinho. Ahí está el cuarto. Sigue Ronaldinho. Larsson. Buena la acción de Larsson. En el equipo inicial del Barcelona. Buyol. Fernando Navarro. Gerard. Mundo. Ante el Caneco. Continúa Ronaldinho. Pisar y a Ronaldinho. Se desmarca Larsson. Una mejor colocación. Y sobre todo. No perder el control del esférico. No hay tiempo para más. Señoras y señores. Amigos. De Barça TV. Del partido en sus primeros 45 minutos. Se llega con este marcador. Gerard también es uno de los, entre comillas, sacrificados. Y Gabri. Fernando Navarro. Balón para Fucay. Fucay. Ante el Rustu. Ha estado muy bien ahí Rustu. Genial Rustu. Ha tocado el balón con los pies. Lónica Beletti. Y un cambio. Ha entrado. Atención ahí a Larsson. Balón al travesaño. La gran ocasión para que Larsson consiguiera el 0-4. Ronaldinho. Iniesta. Ronaldinho. El centro. El remate. La parada de Luis García. El remate de Luis García. La parada de Ozawa. Buen centro ahí de Xavi. Un buen remate ahí de Luis García. Muy centrado. Este Sirase. Ante Lulagué. Lanzamiento de Irase. Por encima del travesario de la portería de Rustu. La mejor ocasión en estos segundos. 45 minutos a cargo del Kashima Andlers. Con su técnico el brasileño Toninho Cerezo. A punto estuvo de fichar por el Barcelona. Brinho ante él. Ushida. No ha sido bueno. Y río Ronaldinho. Ya que hemos comentado en la primera parte que no vimos en ningún momento esta imagen en el partido frente al Subun Samsung Blue Wings. Tendiendo sobre Aoki. Le dio con la uña. Balón para Araiba. Nozawa. La combinación sobre Araiba. 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 Ante Rustu. Fuera. Buena la ocasión de Toru Araiba. Ganó muy bien la posición en esa combinación con este hombre. Toyuka Nozawa. Obviamente les falta definición entre los tres palos. La construcción de la jugada ha sido muy buena. Que se que tenía muchas más. Balón que vuela. El remate de Larsson. Ha salvado Sugiyawa. Saca de esquina. Remate de cabeza como mandan los cánones. Picando el balón. Al segundo palo. Sí señor. Bueno la intervención. Gerard. Larsson. Fuera por poco. Fuera por poco el remate de Enric Larsson. Salió muy cerquita de la cepa derecha izquierda de la portería de Sugiyama. Ronaldinho. Larsson. Pase de pecho. Larsson. Este combina a su vez con Xavi. Va a venir el centro de Xavi. Preparado ya Luis García para un posible remate. El remate de Larsson. Fuera. De nuevo segunda oportunidad de Larsson. Que cabecea con muchísimo criterio. Y que también sale ligeramente desviado en esta ocasión a la derecha de la portería de Sugiyama. Buen centro de Xavi. El remate de Larsson. Que quiso más. Intentó colocar más que rematar fuerte como hizo en la anterior ocasión. Ha tocado en corto. Márquez para Ronaldinho. De nuevo Xavi. Han hecho una fea entrada. Sigan, sigan. Iniesta. Ronaldinho. Ante el Najarashi. Vamos a ver qué bicicleta le hace. No. Combina con Larsson. Enfrentó al Porto y al Barcelona. Balón para Nozawa. El remate. Se va a producir el cambio. Se retira Larsson. Mientras Leo Messi con el 2 al 21. Ha marcado un gol. Y ha podido marcar dos. Ronaldinho. Ante el Najarashi. Ronaldinho para Xavi. El segundo encuentro de la gira. Un tour hace 2004 del Barcelona. Ahí está Ronaldinho. Ronaldinho virtuoso. Ronaldinho. Luis García. El cuarto gol. Gol de Luis García. En Tokio. Enorme la acción de Ronaldinho Gaucho. Luis García que acompañaba la jugada. Solo ha tenido. Luis García. El remate de Messi. Al palo. Busca a Ronaldinho. Atención ahí a la virguería de Ronaldinho. Hizo lo más difícil. Falló la definición. Pero eso es un ataque y gol. El público que se lo pasa muy bien. Porque obviamente el Barcelona está. Leo Messi. Sí. Leo Messi. Messi no. Porque insistimos que es resultado al margen. Pues. Se han seguido. Por supuesto. Ahí está el centro de Xavi. Balón para Messi. Puede chutar desde ahí. Leo Messi. Balón para Messi. Ronaldinho. Luis García. No. Messi. Ronaldinho. Se le va un poquito a Ronaldinho. Llega Irase. El chute de Irase. Perdón. De Araiba. La parada de Rusto. Buena ocasión ahí de Toru Araiba. Ha llegado bien ahí hasta la línea de fondo. Este es Nacarash. Buen recorte sobre Ulague. Pero muy atento Rusto. Lanzamiento de Messi. Fuera. Lanzamiento de Messi. Fuera. El Silviño. No, Gerard. Perdón. Messi para Ronaldinho. Buena acción de Ronaldinho. Para Luis García. El quinto, el quinto, el quinto. Sí. Messi. Gol de Leo Messi. Ha marcado Leo Messi el quinto. Minuto 89. Era Luis García el que había hecho ese gran cambio. Y Messi en posición de 9 retrasado. Ha esperado. Ronaldinho. Una gran, una enorme plantilla. El año pasado, en la segunda vuelta, hubo un gran equipo. Una bala entrando por la izquierda. Continúa Iniesta, que también quiere marcar un gol. Iniesta para Beletti. Beletti, Beletti, Beletti. Ha parado su quillaba córner. Están disfrutando los jugadores del Barcelona de estos últimos instantes. El final del partido. Ahí está Ronaldinho. Los jugadores japoneses ya parados. Señoras, señores. Se acabó lo que se daba. Gran victoria del Barcelona. Dos goles de Juli. Uno de Larsson. Uno de Juli. 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 Gracias por ver el video.